Digamos, cabeza, tronco, rodillas, manos, pies, cabeza, terminemos nosotros aquí ahora. Repitamos, cabeza, tronco, rodillas, manos, pies, 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 cabeza, cabeza. Repita, cabeza, vamos, cantémosla, cantémosla, cabeza, tronco, rodillas, manos, pies. Ya casi va a terminar, ¿verdad? Con los deditos de cangrejo, eso, con esos deditos. Se te metió en el dedito, agarra otro. Eso, manos, ahí faltan unos manos, con los deditos de los cangrejitos. Ya. Se te metió en el dedito, miren. No. Va, ponelo. Otra vez. Con los deditos de cangrejito, abralo, estíralo. Eso. Terminalmente. Que no, 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 sí. Bueno, pues, enséñamelo, enséñamelo. Listo.